¿Es Halloween una fiesta inocente? Halloween, puerta abierta al mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Antes de ver este especial de Halloween, puerta abierta al mal, vamos a rezar al Arcángel San Miguel y ponernos bajo su protección. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del diablo. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición eterna de las almas. Amén. Sangre de Cristo, cúbrenos y séllanos como bendición de amor. Virgen María, aplasta a Satanás y cúbrenos bajo tu santo manto. Protégenos. Halloween, puerta abierta al mal. No aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nada que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Deuteronomio 18, 9 al 12. Antecedentes históricos. Esta celebración se remonta a dos mil años atrás a los antiguos ritos paganos de los celtas en las islas británicas. Ellos adoraban idolátricamente a la naturaleza. Y realizaban sus rituales y perpetraban cultos abominables principalmente en los bosques por la noche. Los druidas, hechiceros y brujos celtas rendían culto a innumerables dioses, es decir, demonios, y tenían amplio conocimiento de prácticas ocultas como la magia, la astrología, el esoterismo y el espiritismo. Y de esta manera entraban en contacto con los demonios. Fueron estos druidas los mayores adversarios de San Patricio durante la evangelización en Irlanda. Escribió a propósito Ralph Linton, antropólogo norteamericano en 1949. La celebración del Halloween descansa sobre costumbres tradicionales irlandesas y escocesas que pueden rastrearse en línea directa desde tiempos precristianos. Aunque el Halloween se ha convertido en una noche de diversión, con juros supersticiosos y juegos espeluznantes que la gente no toma en serio, sus comienzos fueron bastante distintos. Las primitivas celebraciones del Halloween estaban precedidas por los druidas en honor de Shawin, señor de la muerte, cuyo festival comenzaba el 1 de noviembre. Fin de cita. Antecesora a Halloween fue la fiesta de Shawin, el sol agonizante o señor de la muerte, llevada a cabo el último día de octubre, celebrada por los druidas y que según ellos marcaba el final del verano y el nuevo año. Hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle del Ben-Inon, practicó los presagios, los augurios y la hechicería, e hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Segunda de Crónicas 33.5 Realizaban sacrificios humanos con grandes hogueras, como el llamado Wickerman, donde introducían a personas en un muñeco de mimbre y las prendían fuego. También realizaban adivinaciones e invocaciones de espíritus, pues pensaban que los espíritus caminaban sobre la tierra y se manifestaban, y tenían la convicción que el mal en ese momento tenía poder sobre las almas. También tenían la creencia de que Shawin iba con las almas de los que habían muerto el año anterior y decidía la forma que iban a tomar. Las almas podían posesionar a cuerpos humanos o vivir dentro de animales. Creían además que los dioses, es decir, demonios, se hacían visibles y hacían muchos trucos, trampas o tretas. En el plano espiritual de hechizos y maleficios contra los hombres, llamado tricks, trucos. Consideraban a esta época del año llena de peligros, terror y episodios sobrenaturales, aunque si hablamos de la acción extraordinaria del demonio, sería más correcto decir preternaturales. La importancia de los sacrificios humanos fue vital, pues pensaban que les preservarían de los peligros de la estación y de las maldiciones y daños de los espíritus y demonios. Tenía mucha importancia el disfraz y se disfrazaban de forma lúgubre para confundir a los espectros y de este modo engañarlos a fin de evitar daños o maldiciones. Hacia el siglo I, al invadir los romanos las islas británicas, se fundieron dos celebraciones con la fiesta de Shawin. La primera era la fiesta de Feralia, la fiesta que honraba a los muertos en que la gente se embriagaba y realizaba orgías. La segunda era la fiesta de Pomona, fiesta en honor a la diosa de las frutas, de los árboles y la fertilidad. Posteriormente, con la llegada del cristianismo, especialmente después de la gran labor misionera y de inculturación de San Patricio, el día de Shawin pasó a ser la víspera de todos los santos. All Hallows Eve. Posteriormente, en el siglo VI, el Papa San Gregorio Magno aconsejó a los misioneros que enviaba a las islas británicas no erradicar las costumbres religiosas de los celtas, sino tratar de convertirlas al cristianismo con un propósito religioso. A esto se le conoce como inculturación. Por este motivo, buscaban, por ejemplo, convertir los lugares paganos en templos cristianos. En el año 609, el Papa Bonifacio IV trató de purificar la fiesta de Feralia que se celebraba el 13 de mayo, declarándola Día de los Difuntos, pero celebrando sólo a los mártires, es decir, All Hallows Day. Hallow significa santo en español. Para ello, les dedicó el panteón en Roma. Además, en el año 835, el Papa Gregorio IV trasladó el Día de todos los santos al 1 de noviembre, con el fin de sustituir la fiesta de Shawin, pues se seguía celebrando. Y el 31 de octubre pasó a ser la víspera de todos los santos, All Hallows Eve, posteriormente abreviado como Halloween. Pero lamentablemente la fiesta de Shawin pervivió en el tiempo, y los paganos ocultistas y satanistas consideraron el 31 de octubre Halloween como la fiesta más importante del calendario mágico y satánico, pues se consideraba el inicio del nuevo año celta y el nacimiento del Señor de la Muerte. Respecto al Señor de la Muerte, encontramos una cita en Hebreos 2.14 que dice lo siguiente. Por tanto, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la Muerte, es decir, al diablo. Fin de cita bíblica. Así es que durante esa noche había movimientos de multitudes de personas por las calles y caminos por esta causa, y se cree por ello mismo habría escogido Lutero ese día para publicar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, el cisma y la herejía protestante. Nota personal, desgraciadamente escogió un día muy acertado por sus connotaciones malignas para desgajar y irreparablemente a la esposa de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica, la única iglesia verdadera. Fin de nota personal. Durante el año 1000, la iglesia declaró como Día de los Difuntos el 2 de noviembre, buscando dar fin a las prácticas paganas y ocultistas. Entre 1845 y 1851 se desata la gran hambruna en Irlanda, que produjo una numerosa inmigración de irlandeses a América del Norte, introduciendo así en Estados Unidos un sincretismo de costumbres paganas con prácticas religiosas pseudo-cristianas. Especialmente los inmigrantes irlandeses provenientes de Belfast llevaron la fiesta de Halloween con la connotación oscura de los druidas a Nueva York. La fiesta pronto se adaptó al modo de vida urbano con grupos de irlandeses y escoceses, disfrazados recreando los juegos y predicciones de sus antepasados alrededor de hogueras, como atestigua el periódico New York Herald del 1 de noviembre de 1878. Dice textualmente, los bosques y florestas de los Estados Unidos son muy fríos y están infestados de trampas como para que estén poblados de hadas y brujas. Pero el ingenio americano ha encontrado un sustituto aceptable, así que, si alguien no vio innumerables hadas y brujas danzando la noche anterior, fue porque no se paseó por los salones de sus vecinos. Fin de cita. Pero la celebración fue más común en Maryland y en las colonias del sur, mientras que se limitó extremadamente en la Nueva Inglaterra colonial debido al riguroso sistema de creencias protestantes, tales como los puritanos. Desde el siglo XIX, la fiesta adquiere un carácter comercial y publicitario, como lo atestigua en 1874 el periódico British Week Weekly de Ontario, en el que se anuncia la venta de máscaras de Halloween en las tiendas locales. Por aquella época, las familias acomodadas solían celebrar Halloween dentro de la intimidad del hogar, mientras que los miembros de las familias de la clase obrera salían a las calles disfrazados alumbrando el camino con velas dentro de calabazas talladas. Iban de casa en casa pidiendo algún regalo a cambio de una rima o canción, o de evitar hacer daño. Sin embargo, con el correr del tiempo, las bromas llegaron a adquirir un calibre diferente y se realizaron verdaderos actos vandálicos. El diario Toronto Evening, el 31 de octubre de 1882, nos da un esbozo de lo que podía llegar a ocurrir durante esa noche con estos versos. Ahora el travieso tiene su diversión, el reino del terror ha comenzado, porque Halloween ha llegado. La mayoría de los celebrantes usaban disfraces fantasmales y bailaban alrededor de un caldero hirviendo. Sin embargo, muchas veces los estudiantes universitarios celebraban gastando bromas de mal gusto, incluso llegando al extremo de profanar cadáveres por diversión. Otro tipo de celebración más oscura era la de rendir homenaje al Señor de la Muerte, efectuando invocaciones y sacrificios en espacios aislados de los pueblos y ciudades, por grupos ocultistas. Debido a la creciente comercialización de la fiesta en la sociedad norteamericana, en 1910 pasó a formar parte del calendario social al popularizarse las fiestas de disfraces promovidas por la clase alta. Hacia 1920 ya existían establecimientos dedicados a la celebración de Halloween, con bailes de disfraces donde también representaban espectáculos macabros de historias de terror y misterio. En definitiva, podemos observar cómo van aumentando grupos de personas que buscan el miedo directamente, ya sea para experimentarlo o para procurarlo a otros. Como consecuencia, con el correr de los años, en la fecha de Halloween aumentaron los actos vandálicos y se hicieron cada vez más violentos. Tampoco tenemos que perder de vista que hasta ese momento era una fiesta exclusivamente de adultos. Pero extrañamente, en 1945, año del final de la Segunda Guerra Mundial, se decidió llevar a cabo una campaña a través de los periódicos para devolver Halloween a los niños. Y si bien nunca fue fiesta de niños, la llamaron la noche de los niños. Así iban los pequeños de casa en casa disfrazados, repitiendo truco o trato, recibiendo generalmente manzanas caramelizadas y caramelos. Ya en 1950, en la época conocida como la American Way of Life, se estableció Halloween como fiesta de consumo, inclinando a los niños y a los padres para un consumo masivo. Y esta estrategia resultó ser muy exitosa para las tiendas de comestibles y los fabricantes de disfraces, ya que los niños preferían comprar sus disfraces y máscaras en tiendas en lugar de fabricarlos en casa. La tradición estadounidense de Halloween de pedir dulces se remonta probablemente a los primeros desfiles del Día de Todos los Santos en Inglaterra. Durante las festividades, los ciudadanos pobres pedían comida y las familias les daban unos pasteles llamados soul cakes, a cambio de su promesa piadosa de rezar por los parientes muertos de la familia. La distribución de estos pasteles fue fomentada por la iglesia como una forma de sustituir la antigua práctica de dejar comida y vino para los espíritus errantes. Sin duda, restos de una práctica pagana abominable. A mediados del siglo XX, con un cariz aparentemente inocente, el antiguo continente católico por entero, por las insidias de la CIA y Kissinger, consiguió introducir a los evangélicos y demás protestantes para dividir Latinoamérica. Entre otros caballos de Troya introdujeron Halloween, por medio del cine y la televisión, y de una fuerte campaña publicitaria dirigida por los fabricantes de dulces y de grandes empresas como Disney, que pretendieron difundir sus productos. Para ello se precisó ocultar las raíces oscuras y presentar Halloween como una fiesta inocente. Sin duda, en este mundo cada vez más globalizado, el papel del cine y la televisión es crucial en la divulgación de Halloween y de otras ideas perniciosas. Hollywood posee un calendario para producir películas de Halloween representando sus más siniestros elementos y toda clase de personajes y situaciones relacionados con el mundo del ocultismo y el satanismo. Incluso cabe destacar que hay películas que tienen maleficios reales y que pueden ejercer influencia sobre las personas que las miran. No hay duda que son puertas que se abren al maligno y a su influencia preternatural. En los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios. Primera de Tito 4, 1. Sentido pagano y anticristiano de la celebración. Los satanistas celebran desde hace siglos, en este día, 31 de octubre, como si fuera el nacimiento de Satanás, como contraposición al nacimiento de Cristo. Siendo el demonio el mono de Dios y querer imitarle invirtiendo las cosas, se presenta como el antisanto, ya que antecede al día de todos los santos, propio de su ser pervertido y pervertidor. Nota personal. Cabe recordar que nosotros creemos que los cristianos, los católicos, no somos dualistas, no somos gnósticos, no creemos en dos fuerzas antagónicas iguales, un Dios del bien y un Dios del mal. No. Dios es omnipotente y creó a los ángeles, espíritus angélicos, y al ser libres, vivieron una prueba. Los que rechazaron servir a Dios se convirtieron en demonios. Eso significa que estos ángeles caídos no son más que Dios, ni se pueden equiparar a Dios. Están limitados. Se suele decir una frase que es verdadera. Dios permite un mal para un bien mayor. En la providencia divina, Dios permite la acción preternatural del demonio, es decir, la acción extraordinaria, siempre para sacar un mayor bien y también para respetar la libertad humana. Pero el demonio, insisto, no es Dios. Es una criatura y está sujeta al poder de Dios. Si el demonio pudiera hacer todo el mal que quisiera, todo lo existente estaría destruido, pues dos fuerzas principales le poseen, la soberbia y el odio. No tengamos miedo. Nolite tímere. Quis ut Deus. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nemo ut Deus. Sobre el cromatismo de Halloween. Acerca de este punto, el padre Nelson Medina, Dominico, hizo un agudo análisis ante el que es interesante detenerse. En él aclara que la elección de los colores que caracterizan a esta fiesta neopagana no es ingenua, sino que responde a un conocimiento puntual del círculo cromático que la reviste de sentido. Además, las personas son sensibles a la influencia del color que penetra a través del sentido de la vista. Por tanto, hay también una carga simbólica que se enlaza significativamente. Los típicos colores usados durante el Halloween son el negro y el naranja. A nivel cromático, pues, el negro es el opuesto del blanco y el naranja del azul. A nivel simbólico también generan sensaciones e ideas que se oponen. Para empezar, el blanco representa la pureza. El azul, por su parte, se considera que representa el orden, la realeza, la espiritualidad y la profundidad. La importancia de estos dos colores en este caso es que, como señala el padre Nelson Medina, ambos están íntimamente relacionados a la Virgen María. Al contrario, el negro representa la muerte, mientras que en su connotación negativa el naranja representa la ambición, la excitación sexual y el frenesí. También es interesante considerar que, en lo que a la física refiere, el negro se da por la ausencia de luz y, por tanto, del color. En tanto que la luz blanca se descompone en todos los colores del espectro cuando atraviesa un prisma, formando un arco iris. En este punto cabe hacer una analogía, es decir, en parte igual y en parte distinto, desde la metafísica entre el negro como ausencia de luz y el mal como ausencia de bien. Puede darse el caso de que ante esta cadena de nociones uno pueda preguntarse por qué los sacerdotes y religiosos usan sotanas y hábitos negros. Esto es porque ellos han dejado de pertenecerse a sí mismos para entregarse a Jesucristo y han muerto para el mundo. De hecho, antiguamente era frecuente que incluso cambiaran su nombre al entrar a una orden religiosa. Pero hay que señalar también que los hábitos y sotanas van muchas veces acompañados del blanco que representa a la pureza y a la santidad. En conclusión, incluso en estos detalles se puede percibir una intención de contraste y oposición que apunta a evocar sensaciones y generar experiencias contrarias a la voluntad de Dios. Tú decías, seré por siempre la señora eterna. Te sentías segura en tu maldad. Te decías, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te han desviado. Dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechas. Quédate pues con tus sortilegios y tus muchas hechicerías con que te fatigas desde tu juventud. ¿Te podrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar? Te has cansado de tus planes. Que se presenten pues y que te salven los que describen los cielos los que observan las estrellas y hacen saber en cada mes lo que te sucederá. Mira, ellos serán como tamo que el fuego quemará. No librarán sus vidas del poder de las llamas. Isaías 47, 7 y del 10 al 14. Halloween y el satanismo. La noche de Halloween, llamada también noche de brujas, es la más activa para los satanistas, magos, neopaganos y ocultistas. Quienes han tenido la experiencia, dieron testimonio de que no tiene nada de inocente. Por lo tanto, es importante resaltar que no es recomendable participar de esta fiesta. Algunos de ellos son Dorin Valiente, bruja inglesa representante influyente del movimiento neopagano, especialmente las wiccas, culto de brujas y brujerías. Escribió gran parte de la liturgia moderna satanista. Considera que esa noche es la más importante de los ocho sábats del año, es decir, aquelarres o reuniones de brujos y brujas presididas por Satanás que suele presentarse en forma de macho cabrío. Y que es precisamente la noche más importante para las brujas y paganos modernos. Anton Lavey, escritor, satanista y ocultista norteamericano que fundó la iglesia de Satanás y es autor de la Biblia satánica. Afirma que las dos grandes fiestas de la iglesia de Satán son Halloween y la noche de Valpurgis. La noche de Valpurgis se celebra el 30 de abril, que conmemora la reunión de las brujas en el pico más alto de las montañas de Harz, Alemania, y el nacimiento de la iglesia de Satanás. Nota personal. Fue el día que se suicidó Adolf Hitler, profundo seguidor del esoterismo pagano alemán. Fin de nota personal. Blanche Barton, líder religiosa norteamericana y escritora de espiritualidad, miembro de la iglesia de Satán, cuyo título es el de Magistra Templi Rex. Sostiene que Halloween otorga, incluso a la gente más mundana, la posibilidad de absorber la maldad por una noche y la oportunidad de bailar con el diablo. Y los satanistas de todo el mundo se reúnen en pequeños grupos, coven o aquelarres, para elevar una copa en honor al anfitrión infernal. Jerina Danwich, astróloga profesional norteamericana, ocultista y autora de la New Age. Asevera que Halloween es uno de los cuatro sábats que se celebran en la brujería moderna, y el más importante y popular de los ocho que se observan. De acuerdo a los decretos del calendario satánico, los rituales deben reunir sacrificios de sangre, humanos y de animales, y actos sexuales, considerando a los niños, sin bautizar como almas puras, como las víctimas más agradables al sacrificio del demonio, en las misas negras. Tanto como para la iglesia satánica, como las sectas, Halloween es el inicio del nuevo año satánico. Fuera los perros, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la injusticia. Apocalipsis 22, 15. Simbología satánica. El significado de los símbolos es tenebroso y derivan fundamentalmente de las antiguas culturas paganas. A saber, brujas son el símbolo central de Halloween. Contrariamente a lo que se difunde la cultura popular, donde se las representa como mujeres vestidas jocosamente de negro con sombrero puntiagudo y nariz deforme, son en realidad personas que han vendido su alma al diablo. Adoradoras obligadas a renegar de la fe, a blasfemar contra los santos y contra Dios, y a practicar toda clase de rituales siniestros, conociendo muchos tipos de conjuros y pócimas. Calabazas o Jack on Lantern. La tradición popular cuenta los encuentros de un tal Jack con Satanás y el modo en que consigue engañarlo. Al morir, no puede entrar en el cielo ni en el infierno. De modo que es condenado a andar errante por el mundo. Al ser un alma sin luz, le es imposible ver por dónde va. Por ello, Satanás le entrega un trozo de ámbar de las llamas del infierno. Y Jack lo coloca en el interior de una calabaza tallada. Pero el origen de colgar calabazas con rostros humanos puede tener otro origen más siniestro. Los druidas solían reverenciar las cabezas humanas. Decoraban sus casas y templos con cabezas cortadas, pues creían que el alma habitaba en la cabeza, y de ahí proviene la idea de poner luz en el cráneo. Trick or treat, o truco o trato. En la celebración de Sawin, los espíritus repetían esta frase al entrar en las casas. Si no recibían un buen trato, obrarían un truco o hechizo que podía hasta llegar hasta la posesión de personas o animales. Máscaras y disfraces. Las máscaras, según un análisis del padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, más conocido como padre Carlos Spam, son una invitación a ocultarse de Dios como lo hicieron Adán y Eva después de comer el árbol prohibido. La referencia bíblica es Génesis 3.9. Los druidas usaban máscaras y disfraces para confundirse con los espíritus y engañarlos a fin de no ser reconocidos por ellos. Murciélagos y vampiros son los compañeros de las brujas y hechiceros en esta noche. Se piensa que son una de las formas que adquieren los demonios. La sangre es el ingrediente común en los hechizos. Los vampiros son muertos vivientes que se alimentan de sangre y se desplazan en forma de murciélago. Peligros. Todos los exorcistas y satanistas convertidos coinciden en afirmar que Halloween no es una fiesta inocente de disfraces, dulces, bromas y travesuras. Ya hemos visto su origen pagano y ocultista, así como el intento del cristianismo de erradicarla en la península británica, evangelizando el día de Shawin al reemplazarlo por el día de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. A este respecto, el exorcista padre Carlos Spam, entre otros, afirma categóricamente que la celebración de disfraces aparentemente inocente abre puertas a la acción del mal. Ya desde pequeños comienzan a ser invadidos por la malicia, la rebeldía y la pérdida de inocencia. Se naturaliza como algo habitual y atrayente lo terrorífico, los asesinatos, la brujería, la hechicería, etc. Al repetir truco o trato, además de pronunciar un conjuro o maldición, lo que hacen es complacerse en el mal y la crueldad. Nos dice el padre Carmelita, descalzo italiano, Faré. No es nada inocente pedir golosinas y realizar actos de vandalismo al no recibirlas. Los psicólogos y psiquiatras, por su parte, afirman que en relación a esta celebración hay muchos casos de pesadillas, miedo, ansiedad y violencia en niños y adolescentes. El padre, Fray Nelson Medina, asevera que el terror buscado y provocado, sobre todo en Halloween y en las películas y actos de terror, produce desequilibrios sexuales en los adolescentes y jóvenes. En los varones produce una inclinación a la violencia sexual y en las jóvenes el rechazo a una vida sexual en el futuro. El historiador francés del ocultismo, Jean Marcal, describe Halloween como algo más que disfrazarse infantilmente. Afirma que es un viaje de iniciación pagano, guiado por alguien escondido entre las sombras. Durante las celebraciones de Halloween se presenta a las brujas, los demonios y el mal encarnado como una diversión, despojándolos de toda su realidad maligna y malévola. El psiquiatra inglés David Enoch añade, las prácticas de Halloween abren la puerta al oculto y pueden introducir fuerzas en la vida de la gente que ellos no entienden y por lo general no pueden combatir. La bruja norteamericana Sylvia Ravenwolf, escritora de Nueva Era y de esoterismo, además de practicante activa de Wicca, añade en su libro Halloween, hechizos, recetas y costumbres. Actualmente casi todas las niñas de nuestra sociedad en algún momento han escogido disfrazarse como brujas. Si eliges un disfraz de bruja para este Halloween, levanta la cabeza y lleva tu vestuario de bruja con orgullo en honor de ellas. Actualmente, de hecho, viven en Norteamérica alrededor de 1,2 millones de orgullosas brujas practicantes, de Wicca principalmente, pues es la brujería el culto de más rápido crecimiento hoy en día, sobre todo entre adolescentes y jóvenes que buscan con ansia algún medio de desarrollo espiritual. Nota personal, el genial Chesterton decía, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Fin de nota personal. Los disfraces de Halloween les resulta en una manera de promover el encanto y la atracción de las niñas a su mundo, el mundo de la brujería, lo cual facilitará su iniciación en el futuro si persisten en el engaño. El padre Gabriel Amorth, famoso exorcista, advertía que la celebración de Halloween está muy difundida en Occidente, donde se ha hecho costumbre, y muchos participan en menor o mayor grado de ingenuidad en una alabanza a Satanás. Arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y otros, y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía 50.000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. Hechos de los apóstoles 19, 16 al 20. Testimonios de ex-satanistas convertidos Veamos con atención los testimonios de algunos de ellos. Cristina Neil de Vidal era una ocultista, satanista y espiritista mexicana actualmente convertida, cuyo testimonio fue publicado en el diario El Norte de México el 31 de octubre de 1992. En declaraciones suyas decía, es como si se celebrara el cumpleaños del diablo, se ofrecen misas negras en las que se sacrifican niños y se invoca Satanás. Miles de personas han adoptado sin saberlo una costumbre satánica y con ello están propiciando el crecimiento del satanismo en el mundo entero. Zachary King, ex-satanista y gran mago, afirmó que Halloween es un gran día para los satanistas. Él aduce haber entrado en una biblioteca esotérica y haber leído libros escritos por el propio Satanás donde explicaba cómo se llevaban a cabo los sacrificios rituales en la antigüedad, cuando los druidas o hechiceros presionaban a los campesinos para que se les entregaran los niños y las vírgenes. So pena de maldición. También lo encontramos en la Biblia cuando por influencia de los pueblos gentiles Israel caía en el error de sacrificar a niños a Molech o Moloc y era una gran abominación a los ojos de Dios. Afirmó también Zachary King que antes de que tenga lugar Halloween, es decir, durante el mes de septiembre, ocurren secuestros en todo el mundo. Después estas personas son ofrecidas y sacrificadas en rituales. También se sacrifican gatos y perros de modo muy cruento. Wilson López, ex-sacerdote satánico, contó que entró por curiosidad en ese mundo oscuro al enamorarse de una chica durante su adolescencia. Narró lo que sucede dentro de la secta satánica, las aberraciones, las misas negras, los sacrificios humanos, los asesinatos, los pactos de sangre con el demonio y el poder extraordinario que concede. Pero afirmó que los maleficios no llegan a personas que llevan una vida sacramental y de entrega a Dios, como fue el caso de otra joven de la que se enamoró y por cuyas oraciones y vida sacramental pudo dejar esa secta. Dio a conocer que el demonio, como simio de Dios, busca burlarse de él imitando a la inversa sus atributos. A saber, tiene su pseudo-iglesia, sus pseudo-ritos y pseudo-signos sacramentales, especialmente la llamada misa negra. También posee su pseudo-biblia, sus ritos y conjuros ocultistas. Respecto a Halloween, él es quien testificó que es la mayor celebración para la que se preparan con nueve meses de antelación. El jefe principal de la secta debe embarazar a la que va a ser sacrificada junto con su bebé, pero esto no es forzado, pues los miembros aceptan voluntariamente incluso el ser sacrificados, aunque no falta ocasión en que se amenace de muerte a quien no cumpla las órdenes. Examinad qué es lo que le agrada al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Efesios 5, 10 al 11. Aplicaciones prácticas para un cristiano. Todos los exorcistas, ex-satanistas y ex-ocultistas coinciden en que es una celebración de toda la maldad, fealdad, mentira y de la muerte, y que es una alabanza a Satanás, aunque se participe sin conocimiento de ello. Contienen todos sus aspectos un tinte pagano y diabólico, pues busca la diversión en lo macabro, y el peligro real en que resulta todo esto es que finalmente la existencia del demonio y su acción preternatural afecta a quienes se acercan a él y le abren las puertas. Por otra parte, todas estas prácticas van explícitamente contra lo que prohíbe Dios en el Antiguo Testamento, como consultar a brujos, hechiceros, adivinos, leer las cartas, dar culto a los dioses de los gentiles que son demonios, los sacrificios humanos, etc. Y para un cristiano que es mensajero de la luz de la verdad, de la paz, de la justicia y del amor, Halloween promueve la injusticia, el miedo, la maldad y la oscuridad en todos sus elementos. Se sugiere a los católicos que celebren la víspera de todos los santos en lugar de Halloween. Hay una cuestión disputada acerca del Holy Wings, y es que no hay una opinión unánime acerca de la conveniencia de disfrazar a los niños de santos, sacerdotes o frailes, pues los que son contrarios a ello defienden que, implícitamente, lo están haciendo mientras alrededor del mundo se producen muchos sacrilegios contra el Señor. En cambio, los defensores de esta postura buscan revertir la cultura de la muerte con la cultura de la vida, inculturizando esta fiesta demoníaca con atributos propios de santos como medio de evangelización y esparcimiento sano de los niños. También es una forma de devolver el sentido que le dio el cristianismo de la celebración de la vigilia de todos los santos. Como podemos observar, Holy Wings es una cuestión disputada y personalmente todavía no tenemos una opinión favorable o en contra. En cambio, donde hay una unanimidad es acerca de la oración de los niños. Los niños, al ser almas más puras, especialmente hasta los siete años, su oración es muy poderosa, explicándoles en un lenguaje sencillo lo que significa Halloween sin entrar en detalles escabrosos debido a su edad e invitarles a reparar, como los niños de Fátima, a un Dios que nos ama, que está siendo gravemente ultrajado en su presencia real en las sagradas formas profanadas, en el culto a Satanás y en los sacrificios de inocentes. Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Efesios 6, 11 al 17. Y nosotros como adultos estamos convocados por la gloria de Dios a estar al pie de la cruz. En algunas ciudades hay iglesias que esa noche preparan una vigilia muy especial con el santísimo expuesto para rezar y reparar. Para quienes no puedan quedarse por la noche, les invitamos al menos ese día que vayan a misa, que estén en gracia o si no que se confiesen y que comulguen con el mayor amor del mundo a nuestro Señor Jesucristo. Después en las casas, rezar el santo rosario. Y es que la reparación y desagravio a nuestro Dios también va unida a la oración de intercesión por todas aquellas almas víctimas y también pedimos por la conversión de los depravados satánicos y ocultistas. En fin, la conversión de los pecadores y su santificación, pidiendo su conversión pues han vendido su alma al diablo. Y el alma es de Dios. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Conclusiones. De todo lo expuesto se puede concluir que el demonio es real, es un ser pervertido y pervertidor, y actúa allí donde se le abren las puertas y Dios lo permite en su providencia. Aunque el mal no posea entidad subsistente, sí la posee quien lo ejecuta y su acción moralmente mala. Sin embargo, el demonio como criatura, y aunque pueda hacer mucho daño, no posee mayor poder que Dios, pues depende metafísicamente de él y de la bondad de Dios, y el poder de nuestro Dios, santo y trino, es infinitamente mayor que todo el poder y la maldad de los demonios juntos. El demonio, como simio de Dios, enceguecido por su soberbia y maldad, ha querido crearse su propia iglesia, sus propios signos y ritos, alabanzas y días festivos, entre comillas. Es durante la noche de Halloween que da rienda suelta su maldad y poder oscuro, pues hay muchas personas que les abren la puerta a los demonios. Paréntesis. En cuanto a la participación de las personas que no van a hacer extrínsecamente actos malos, pero sí se van a disfrazar de cosas malas y hacer gamberradas o emborracharse, etc., quieran o no, están participando implícitamente en el culto a Satanás. En primera de Pedro 5, 8 al 9, una lectura breve que se reza en completas, dice así. Hermanos, sed sobrios, estad despiertos, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe. Halloween, como se celebra actualmente, posee una connotación pagana y satánica, por ello todo cristiano católico no debe celebrarla, ni siquiera disfrazarse, pues es un culto de adoración al mismo Satanás, y al ponerse a su alcance, se corre peligro de al menos sufrir influencia diabólica. El demonio, condenado eternamente por propia voluntad con su non servian a Dios, despreciando el infinito amor que Dios tiene a los hombres, que entregó a su Hijo único Jesucristo nuestro Señor, para que el hombre tenga vida eterna, odie y envidie a los hombres, y quiere precipitarles a la perdición suya con engaños, ardides y falsas promesas, para llevarlos directamente al infierno. Tenemos que tener muy en cuenta que el 31 de octubre, víspera de todos los santos, el 1 de noviembre, día de todos los santos, y el 2 de noviembre, día de todos los difuntos, son días que debemos aprovechar para rezar, vivir en gracia, hacer sacrificios saludables a Dios, encomendarnos a todos los santos, y rezar y ofrecer sufragios por las almas de nuestros fieles difuntos, y por las almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. El día de todos los santos, además de pedir su protección e intercesión, debe movernos a imitar sus virtudes, y sobre todo, a glorificar a Dios, el infinitamente santo con mayúsculas y autor de toda santidad participada, Santísima Trinidad un solo Dios. También debe movernos a realizar reparación y desagravio, especialmente el día 31, por todas las profanaciones contra la Santísima Eucaristía, por las blasfemias e irreverencias al Señor en las misas negras, y a pedir por todos los pecadores, especialmente por los que han tenido la desgracia de caer en el satanismo. Esta idea se ha repetido ya con anterioridad, pero lo repetimos porque es muy importante hacerlo. Y por último, vivir en gracia, dar gloria a Dios y no tener miedo. Nolite tímere. Dios interviene en todas las cosas para el bien de los que le aman. Romanos 8, 28. Es decir, Dios permite un mal si lo permite para un bien siempre mayor. Por favor, como decía el Padre Pío, el demonio es como un perro negro enfurecido y enjaulado, que si no nos acercamos a él, no nos morderá. Por favor, rogamos encarecidamente que difundáis este vídeo a todos los amigos y familiares para advertirles de los peligros de participar de Halloween. Vamos a fijar como primer comentario enlaces de vídeos de YouTube que hablan de este tema magistralmente. Sea alabado Jesucristo, laudetur Jesucristus. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 sednos propicio y asistidnos desde el cielo, fortísimo protector nuestro, en el combate que al presente libramos contra el poder de las tinieblas. Y del mismo modo que en otra ocasión librasteis del peligro de la muerte al niño Jesús, defended ahora la Iglesia Santa de Dios contra las asechanzas de sus enemigos y contra toda adversidad. Amparad a cada uno de nosotros con vuestro perpetuo patrocinio a fin de que, habiéndoos por ejemplar y sostenidos por vuestros auxilios, podamos vivir santamente, morir piadosamente y obtener la felicidad eterna del cielo. Amén. Oración breve de la coraza de San Patricio. Esta oración es parte de una oración más larga llamada Lorica Sancti Patrici o coraza de San Patricio breve. Oración que se encuentra en estado fragmentario en la Vita Tripartita Sancti Patrici del siglo IX y completa en el Liber Himnorum una colección irlandesa de himnos del siglo XI. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo donde me tumbo, Cristo donde me siento, Cristo donde estoy en pie, Cristo en el corazón de todos los hombres a los que hable, Cristo en la boca de todo el que me hable, Cristo en todo ojo que me vea, Cristo en todo oído que me oiga, Cristo mecum, Cristo ante mí, Cristo poneme, Cristo in me, Cristo inframe, Cristo suprame, Cristo ad dextram mean, Cristo ad levan mean, Cristo ibi ubi cubo, Cristo ibi ubi cedeo, Cristo ibi ubi esto, Cristo incorde omnis hominis cuen al locuar, Cristo sin ore cuyusvis cuy me al loquatur, Cristo sin omni oculo cuy me videat, Cristo sin omni aure cuy me audiat. Sancte Patrice, ora pro nobis, San Patricio ruega por nosotros. La coraza de San Patricio olórica es una oración que la tradición irlandesa atribuye a San Patricio como preparación para el duelo contra los paganos en Tara y para protegerse contra los ataques de los druidas celtas que buscaban su muerte. Esta oración es especial defensa contra las tentaciones y ataques del diablo y sus agentes en la tierra durante estos tiempos de tribulación.